hola 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 entramos en vivo mi gente como estan como estamos como estamos saluditos saluditos mi gente como estamos mi gente bienvenidos aqui con el putas patas peludas a este live todos bienvenidos todos los que ya llegaron gracias a los que llegaron dándole corazones muchas gracias mi gente vamos a cotorrear un rato con ustedes bienvenidos todos rubiv y afana saluditos amiga todos vamos a aquí esperar a que se conecten a ver buenas noches desde houston texas dice sergio munguia saluditos mi compa sergio munguia como estamos mi compita gracias a todos los que están dándole corazoncitos muchas gracias bienvenidos gloria querida saludos saluditos también lucy lope ya llego la lucy lope la mas este tóxica de las fans del putas patas peludas y anda por aquí lucy lope aquí andamos aquí andamos aquí anda el mero del 805 el mero jefe píralo asoma la saluda saluda la raza chuleta porque el chumuelo patas peludas estará enojado conmigo no sé por qué ¿por qué estará enojado? no sé por qué ¿por qué? ¿ustedes saben que no? a ver a ver que alguien por ahí que alguien por ahí de la de todos tus seguidores que comente por qué el cebolla se estará enojado conmigo a ver a ver por qué el chumuelo patas que Dios da tu de Irma Baraja gracias por las 50 estrellas muchas gracias dice hola Freddy Torres Segura saludos y apoyando de Irma Baraja llegó con todos los locos con sus 51 estrellas Dios se lo pague se lo multiplique señora guapa Carmen León dice hola Freddy saluditos Lucy López gracias gracias por distribuir distribuido mi judas gracias saludos pensando cómo andamos dice María Elena Martínez aquí íbamos en camino para California me estaba esperando para que agarrara más señal porque se va la señal se va la señal pero le dije a ellos si no lo hago ahorita pues ya se está oscureciendo de una vez vamos a darle si se corta ni modo vamos a darle a ver hasta hasta dónde se aguanta la señal ahí por si por ratito se ve medio borrosillo ahí este comprenda no sé de que vamos en camino dice por qué te portas mal Berta Hernández ay joder por qué me porto mal yo yo me porto mal no Liz Kelly Vázquez saludos saluditos quien más llegó Mario Méndez saludos a todos los nuevos se va a poner bueno mi gente les tengo porque ya es hora ya es hora ya se llegó el momento de que hay que curar de por ahí ustedes saben mi personaje el día de mañana les tengo unos videos que se la van a curar se los voy a poner Alejandra Rosales dice hola saludos se los voy a poner mañana y el día de mañana nos vamos a juntar con el compa Jerry ya vemos que da nosotros de juntarnos vamos a ir a una tienda de teléfonos hola Martínez chulada como andas gracias a todos los que le están picando allá los corazones Carmen Sánchez saludos y mañana se va a poner bueno se la van a curar ahí tengo unos videos mi gente son dos videos dos videos que tengo que en uno se la van a curar y en otro van a ver que tan bocona es la gente si no no mi chuleta gracias a todos que le están picando allá los corazones Berta Hernández dice el amigo oh que te portas mal dice Berta Hernández no jamás yo quiero decir aquí en la página de mi compa y él sabe que yo nunca he ofendido a nadie ni nunca me había metido con nadie es cierto o es verdad no es cierto vale la verdad hola Eli Eli todo esto que ha pasado que a mi Alejandra Rosales chulada como estas yo vine y tu yo no me saludas a ver dile a todo lo que ha pasado usted sabe y mi compa Freddy Mendoza también a mi compa Freddy Mendoza lo ofendió también este todo esto lo que ha pasado es desde que yo ando con ustedes para allá y para acá pero yo jamás mi gente ofendería a nadie de ustedes ni nadie a mi me ofendieron primero yo nomás me defendí aclarando a nadie a nadie jamás jamás de los jamases a nadie a nadie voy a ofender y jamás voy a ofender a nadie que también que me ofenda a mí este por eso les digo yo no sé por qué será el coraje miren a ver que por ahí digan si alguien piense por qué es el coraje dice Lucy quien más anda aquí Alma Isabel saluditos Alma Isabel Valentina Villera saluditos cómo estás Viri Ponce saludos saluditos saluditos Juli M.A. saludos Chuletas bendiciones dice Carmen Sánchez saludos andan más fan nuevas ahora andan apoyando las nuevas con todo mira Viri Ponce aquí Valentina Villera de las nuevas que anda apoyando con todo Alma Isabel también Verte Hernández le he visto ahí comentándome a las publicaciones todas esas nuevas bienvenidas aquí a mi nueva página que igual tocayo de salud tocayo aquí andamos al millón eso es todo se pasó con Chuleta le dice Downy dice Nick oye que se pasó contigo que te dicen Downy no pues sí pero con el Judas irá no a mí no me importa compa compa Judas tú sabes a mí que me va a mí qué me va a decir el Patasquillondas de hecho allá donde vivía con nosotros los primeros días lo dejé bañar en mi baño pero la gente luego le decía ya báyate ya viejón yo me voy a bañar báyate ya para que se bañara en otro baño porque se metía y cuando se sale a bañar volvía al baño a puro azufre a puro azufre a puro azufre de esto trae las patas que dióncísimas pues no este que dióncísimas mi gente me tocó decirle que me tocó comprarle una pomada de la CIRC AMÉRIC porque si porque trae la y luego y ya no lo dejé bañar yo me baño porque me iba a pegar los hongos yo aunque me siempre me voy a ir con chanclas pero la agua brinca si por eso le dicen el Patasquillondas si por eso yo no sabía el Patasquillondas el Patasquillondas el avén del grupo y el Tocayo decía Tocayo como que huele y feo aquí pero si yo me bañé el Tocayo todo el día yo me bañé y el Murillo viene dormido en la bolsa el Murillo viene dormido en la bolsa no, porque el Murillo no sé si nos estáis viendo pero ahorita se la va a conocer viene el Murillo en la bolsa ahí dormido y ya luego que se despierta el Murillo eh güey viene dormido en la bolsa de la ropa que de onda dice el Tocayo y con razón me llegaba el olor Tocayo feo y yo era una bolsa de la ropa que de onda de la ropa que ya no sabía que íbamos a tirar y el Tocayo viene a ir y dice el Tocayo Tocayo bueno feo me llega el olor feo pero pues si yo me bañé decía no aquí y ese es el ardor que siempre le ha tenido a Judas porque y echó mentiras del Tocayo que el Tocayo nos sacaba a todos los músicos para que para que el Tocayo metiera mujeres queriendo hacer quedar mal al Tocayo con su esposa pero son puras mentiras de hecho nosotros Jerry yo y Chuy vacilábamos al Tocayo Tocayo ahorita este vamos a meter a unos muchachos pa' acá como ven una pa' acá a quien y el Tocayo le decíamos eso a Tocayo para vacilarlo al Tocayo para ver que decía yo y el Jerry y el Chuy nos ponemos de acuerdo a ver que dice el Tocayo vamos a decirle que vamos a traer a las muchachas y el Tocayo de repente no amigo Jerry no amigo Jesús como creen no 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 y no va para Condorrer a ese Tocayo pero el Tocayo ni en cuenta pero lo quieren hacer quedar mal al Tocayo oye pero el Patas que de onda dice que cuando andaba contigo agarraba bien harta cebollita no agarró ni una ese fue el coraje que le agarró a Jerry porque Jerry cuando llegó a Estados Unidos el Jerry llegó con suerte y yo luego luego que le presento a una amiga al compa Jerry y el compa Jerry pues tiene suerte y pues se bañó y todo el pedo se acaba de cortar el pelo y todo y fue lo que le dio coraje al chimuelo de que le dio coraje de que nunca agarró nada una vez le presté para que fuera la chinita se lo masaje nunca me pagó de veras si es cierto que una vez lo llevaste a la chinita lo llevé y me decía tú no vas a entrar a mi Freddy y le digo pues yo no ocupo tú ando necesitado y le presté 100.50 parece y no me pagó y todavía lo llevé al güey nunca me pagó con la chinita lo llevé pero él dijo una por ahí salió diciendo que que agarraba bien a las cebollitas que más que tú no agarró nada por eso ese coraje que siempre me ha tenido envidia tú sabes si allá con mi carnal sabes mi carnal supo por eso luego quería que borrar la página porque muchas yo estoy feo pero no sé muchas mujeres ahí les caí bien y me mandaban mensajes y fue el coraje que le dio él también y luego este chimuelo panzón chimuelo que diondo y feo y no sabe hacer nada oye una vez por ahí andaba presionando que traía un celular pero yo no sé cómo lo haya comprado el celular fue el que me robó y no la vergüenza me lo robó el celular le presté porque su niña se enfermaron según me dijo y me lloró estábamos en pleno en vivo no sé si la gente se acuerda y me robó mil que le presté y luego el día que se fue le presté para la gasolina me los robó luego al tranquilino allá lo dejó vivir en su casa lo dejaron bañar porque no tenían donde vivir y habló de su esposa habla de las mujeres también habló de su esposa de su esposa de Coco no respetan ni las mujeres también traía una camionetita una camionetita yo no sé cómo lo hizo ah esa camionetita al tranquilino le prestó y me tocó prezal y porque se la querían quitar porque le hablaron ya le habían dicho que se la llevara dicen que se la apretaron para que durmiera porque no tenía donde vivir yo la verdad y fue cuando lo tranquilo dejó vivir en su casa yo me he dado cuenta verdad porque yo es más es judas la neta te lo juro yo ni lo conozco yo no sé ni quién es el cebolla y él me tiró a mí yo nunca me he metido con nadie con nadie y pues por eso te digo yo se cree chingoncísimo que tiene hasta más vistas que José Torres y que yo y que no sé qué pues yo borré mi página la que tenía más de 300 mil gentes pero nadie lo conocía cuando llegó acá conmigo nadie lo conocía y lo conocieron por mí y a la gente dice que me conocieron por José sí pero José es mi carnal estoy contento porque me hayan conocido aparte por mi hermano por eso me conocieron en la mera neta les voy a decir a toda mi gente de por ahí yo que ya conviví con el Buda a él y a mi compa a Freddy Mendoza yo los estimo porque este camarada ya hablando cotorreando en persona una chulada mi gente y ustedes lo saben una chulada el viejo en la neta lo estimo un chingo lo quiero no y mañana mañana les voy a enseñar videos para que vean para que vean dos videos que tengo para que vean todo el pedo ahí para que se la juren para que se la juren mi gente ese no respeta a nadie no sabes que mi cuda sabes que es lo que más me ha cuidado a mí de las morras que ha hablado ha hablado de unas morras y eso ya no es de hombre no ya no como doña Coco como ha hablado doña Coco es que de una mujer nunca se habla compa si viviste algo con ella nunca y ese vato ahí si es lo que le digo mucha gente y que me dijeron que ayer habló de Lili Cetina y de su hija que no se que habló ahí si Lili Cetina se entera con Lili Cetina no va a jugar a ese güey oye no pues esta Lili Cetina y si esta hablando cosas de allí es porque el quería con la hija de Lili Cetina y la hija de Lili Cetina no le hizo caso al güey ardor de lo que trae oye no pues esa señorona mis respetos Lili Cetina es una señora de respeto yo pienso que ahí ya se esta metiendo en cosas que ya no ya no ya no con la mujer y no y menos con ella tiene que respetar el güey así es mi gente y mañana yo este conmigo se sienta mañana este les voy a tener ahí unos videos y y voy a ver si Jerry quiere decirles como como allá frente a frente allá en un hotel allá en Fairfield Jerry Jerry di las cosas que no me voy a hacer nada güey Jerry que no me voy a hacer nada güey no que muy valiente lo que tiene de grande lo tiene de miedoso no pues este y Jerry estaba ayer se linkaba ayer se linkaba a ver si Jerry quiere decir sobre eso mañana que nos vamos a contar me dejas decir aquí mucha gente que no que ahorita dicen bueno porque ya me puso hasta un apodo que me puso que el Downy algo así miren señores de esas personas que él está hablando que el Downy yo soy yo soy Chuletas Power Chuletas Power el papá del chimuelo el papá del chimuelo nomás que yo aquí tengo dientes yo soy el papá del chimuelo yo no soy ningún Downy yo no soy profesional yo no soy un comediante pero miren pero yo no soy ratero yo no le falto el respeto dice Lucio Barajo ya cállate Juda hasta va a tirar un cebollazo de por qué corres a Las Vegas sí con lo humedio de por qué pero cuando corría a Las Vegas ya saquen una nueva no tienen que sacar del Judo siempre por qué corres a Las Vegas al otro día andaba en Las Vegas siempre con los viejos y vuelvo a ir a Las Vegas yo pienso que a todos nos costa que defendiste a un camarada que no era ni tu pleito a huevo y lo defendiste si me entiendes a mí me tienes en pendiente a Las Vegas es que voy a ir a Las Vegas cuando se ocupe voy a ir a Las Vegas nosotros andamos en Paco el gordo en Las Vegas saquen algo nuevo no tienen nada que sacar de mí por eso sí que con Las Vegas y con Las Vegas algo nuevo yo sí tengo que sacar mañana se la van a curar para que lo hagan netito tengo videos que tenía guardados y que no quería sacar pero se llega el momento que te enfada tanto tanto todo Freddy que el Judas y que de Oz que al Judas lo bajaron del escenario como digo que subieron los verdaderos artistas después y que no sé qué dice que le dieron pase VIP que en cuanto se dio cuenta se encontró la pulsera yo creo nosotros no traemos ni pulsera se me hace que se la dio el de los picadientes porque fue el único que lo nombró y luego dicen que que te hablan que te hablan al escenario nada más porque le di un saludo para el cebolla se dio no más estaba grabando de ahí que lo montaba la gente y nosotros donde estábamos arriba del escenario arriba del escenario y arriba de un cuaco oh no de una burra una burra una burra y también le quiero dar gracias al señor al señor ononón de respeto José Alfredo de los Grandes de Tijuana por haberme dado esa oportunidad de bailar en el escenario y a Juanito y a Juanito a Juanito también a mi amigo Juanito por ahí y todos los que son del grupo de aquí a Luis a Don José a todos les mando un saludón por esa oportunidad que le dan a Chuleta no soy el Downy soy Chuletas Power el papá del chimuelo y mañana se la van a curar con el chimuelo tengo un video donde se la van a curar machín tengo dos tengo dos donde a todos los mexicanos les va a molestar algo que los sicón por abrir los sicón por ser los sicón dijo ahí lo tengo el video en el celular mañana se los voy a mostrar ahorita porque vamos el camino se corta y no tengo base para estarse los poniendo mañana espérenlo y tengo otro donde se la van a curar machín machín si vámonos todos a Las Vegas verdad a mi estilo con Sarita vamos a pasear un fin de semana nomás digan nomás digan un fin de semana Carmen León saludos Berta García saludos si te está yendo la señora pero lo bueno que a ti si lo bueno que a mi no no se está yendo todavía tranquilino socorrense saluditos también tranquilino que se la saque a Oriar al sol dice Lucy López ojo los dos te robás si ahí son mi gente si ahí son es que venemos del más allá jajaja jajajaja Ah, linda Marcial, andas de qué lado, Anitta Raga, saluditos, Lulú Córdoba, saludos, soy tu fan Freddy Torres Eljuda, dice Jovita Díaz, bienvenida, Diana Adame, ¿cómo andamos Diana Adame? Saludos mi Freddy Torres Eljuda, bendiciones, dice Yuli M.A., saluditos Yuli M.A., no es que está enojado conmigo todo el tiempo porque yo no le di gran a la cara, ¿no te acuerdas que nos platicaba que la Catarina nacía tierrita? ¿Cómo? Sí, por eso la mujer que lo acaba de dejar lo traicionó, porque le gusta que le den al tierrita y la mujer que tuvo esa, la que la acaba de dejar, no le dio tierrita, bueno Él nos platicaba que la Catarina nacía tierrita A ver, deja ver si te entiendo, deja ver si te entiendo, o así como tierrita es como... Como que le meten en los dulces Ay, ay, ay No, pues allí ya son serios problemas Sí, sí, ya son serios problemas Y la mujer que tenía lo traicionó, fue la que lo traicionó No, Judas, yo escuché Que le compuso, que le quiso poner un 4 Que se lo llevó a la casa Y que lo durmió algo Y que dijo que cuando se pusiera pedo, se durmiera Que se iba a golpear Para llamarle a la policía y decir que él andaba golpeando Y que se dio cuenta Que se dio cuenta Pues ya, había estado bien que hubiera pagado una de todas las mujeres Que ha hablado Ya pues, las mujeres La neta, mi gente, ustedes mismos comprendan Este, cómo se vería el Judas Cómo se vería mi compa Freddy Cómo nos vería hablar de una mujer Si una mujer te entrega su cuerpo Para qué vas a... Eso es no tener dignidad, la neta No, no tener productos de gallina Kiwis, kiwis Ah, ese vato Ese vato, yo pienso que no tiene ni legal vato Le gusta que le hagan tierrita Y como el Judas no le hizo tierrita Pues está, está este Enojada toda la vida Ustedes saben Este, este No, mero salió Iba a decir peor que No, pues Pero ni pa' qué decir La mera neta Si, le dio coraje Porque nunca le Le dice tierrita Pues a mí no me gusta eso A mí me gustan las mujeres Y no, tú crees que Que hediondo Desde allá con el que son Menos De chiquis criquis Y eso, mero Y los sobacos hediondos Los sobacos Sí, sí ¿Es que tendrá bueno ese vato? No, pues Los sobacos Las patas Los dientes Nada Y no sabe hacer nada ¿Cómo que no sabe hacer nada? ¿Cómo no? Pistearlo Oh, sí Pistear Y pistear ¿Cómo no? Mañana se la van a curar Pues sí sabe Si sabe pistear Mañana se la van a curar con el video Yo también era Mira Arroba Arroba Dicen que trae una uña señora en la mano No, pues está caro Mañana se la van a curar Ese primo Javier Torres ¿Cómo andamos? Saludos Está mi lindo Patzingán Sí Mañana se la van a curar Machín con los videos que le tengo ahí No, pues yo la mera No está ni lo conozco Dice Leudoro Los hombres también sufrimos Y más cuando estamos guapos Ah, sí Leudoro Oye, Leudoro Ahí anda Oye, Leudoro Pobre si yo, Leudoro Ah, no nos ganó ni una Ahí en Santa María No nos lo dejamos bien Saludos a mi amigo Es mi cumpleaños hoy Dice Guadalupe Chávez Feliz cumpleaños Le mando un abrazote Que cumpla muchos años más Como dice El dicho Lo que pasa en Las Vegas En Las Vegas Se queda Dice ¿Por qué hiciste eso? Jenny Flores Dice hola Freddy Torres El Judas Buenas tardes Saludos Chulada Buenas tardes Vérez Domingo Saludos ¿Quién anda viendo a Juanito? Solecito Saludito Manito Un poquito Estefany Velázquez Dice hola Saludos Lucio Abrajo Deja que lo escuche la señora Deja que lo escuche la señora Eso de hablar de las mujeres No Eso está canijo Eso está canijo Gabriel Acid Cabral Les dice Saludos Saludos No Yo creo hasta ya borró El en vivo No sé si lo ha borrado Porque por ahí le dije a alguien Que me lo mandara Dijo Si ahorita te mando el video Y ya la estoy viendo por aquí Y no me mandó nada Quería asegurarme Si si lo dijo Ya la estoy viendo por aquí Y no me mandó nada Desde hace como 3-4 horas Me dijo Ahorita te lo mando De la cura Freddy Dice Araceli Razo Si a mí me gusta curármela Y más Me la voy a curar mañana con ustedes Me la voy a curar Y nomás que voy a poner el celular Ahí con la basecita Y pues ya con Con internet bueno En mi casa Y ahí nos la vamos a curar Buen rato Ahí con los videos Que les voy a poner Dile que le baje un poquito Juanito ¿Quién viene viendo la transmisión? Porque se escucha bien recio hasta acá Se escucha hasta acá Zenaida García Saluditos Saludos Freddy Dice Solecito Saluditos Solecito Ese vale ¿De quién está hablando? Lo conozco Dice Eudoro Comunica Oye Que se te conoce Dice Eudoro Yo también te conozco ¿Te acuerdas que te di un beso allá en Santa María Eudoro? Cuando andaba borracho Andaba borracha Buen camarada No se crean Es buen camarada Eudoro Mis respetos para él Mis respetos para Eudoro Viejón Oye compa A Judas Te crees Y pues imagínate Nosotros venimos de una mujer Para faltarle el respeto a una mujer Ese vato ¿Cómo ves? Eh Marcelina Calderón Doña Marcelina Calderón ¿Cómo estás? Saluditos Este menino Patzingán Ángel Hernández Saludos Ángel Hernández ¿Qué anda por aquí viéndonos? ¿Cómo andamos viejón? Ah Menúme ¿Cómo me la culo? Vale Guadalupe Chávez Saludos No se ha ido tanto la señal Dice No me acuerdo No te acuerdas Dice Lina Marcel Saludos a Chuletón Saludos Saludos No se nos ha cortado tanto ¿Sí? No No Se está viendo bien Y recuerden Gracias Esa que me dijo No soy el Downy Como me puso el Chimuelo Yo le digo Chimuelo Porque él me puso sobrenombre Y ahora se aguanta el vato Me llamo Chuletas Power No el Downy Me llamo Me llamo Me llamo Chuletas Power No el Downy Chuletas Power Chuletas Power El father del Chimuelo Bueno saludos a mi familia A mis hermanos Claro que sí A todos mis primos Allá de Javier Torres A mi primo El Pico de Pato Y todas mis primas Teresa Ofelia Así le dicen El Pico de Pato Se llama Juan Miguel Saludos al Pico de Pato Ajá Y tiene parecido contigo Oh sí Mi gemelo El Pico de Pato También lo son Giron Saludos A ver espérate Saludos a mi familia Dile 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 A ver Ven Alisnares de Cortes Dice Hola Hola saludos Me tienes regido No puedo compartir Dice Hortensia Buñez Que te voy a creer Lucio Oigan mi gente Oigan mi gente Por aquí Soleta Power Mero 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 El 2 Del 805 Oigan mi gente Porque la gente Hablará Porque la gente Hablará Que ir Que envidia Que envidia Y con mi compa Freddy Mendoza Viene dormidito Gloria Ramírez Saludos Viene descansando Pero como dice La canción A los dos Los quiero Igual Por ahí dijeron Que yo era ¿Verdad? Que se un dana No señores Adalberto Cruz Saludos hasta Puerto Rico Llejón El mero chuleta Si era Juan Daniel Saludos Compa Freddy Saluditos Llejón Como andamos Tranquilinos Se ocurren Saluditos Vamos con todo Yo los apoyo Es todo mi tranqui Ya sabe Ya sabe Dile que eres Su chulo Power Dice Araceli Razo Aquí Saluditos Mi Tranquilino Y saludos Para toda la gente Que está conectada Ahí con mi compa El Judas Estas peludas Y no nomás Tiene peludas Las barras Ya llegaron Las borregas Mira Cuantas falsas Ya les anda ardiendo El chiquistri Lloren más Lloren Perros falderos Y puro Gracias Con el Judas Se sientan No pudo Mi carnal Conte más Ustedes Mariel Eso Chau Y puro Grandes De Tijuana Mi gente Triunfando Ahorita Triunfando Llenando Llenando Llegando lugares Nice Y recibiendo Al Judas A mi compa Freddy A todos Con gusto Antes de empezar A tocar A toda la gente Ya donde quiera Que llegamos Conocen a mis compas Por ahí Llegamos Y la gente pide Llegamos a los Madonas Por ahí Dice gracias Primo Por acordarse De uno De nada Primo Gracias a usted Por andar Aquí apoyándome En la página Píquenle a los corazones Ahí Saludotes Ahí comparten Todo Patsingán Primo Saludotes De parte De chuletas Power Mi pico De pato Hasta mero A todos Los del duende Ahí en la colonia El duende A todos Los del duende De parte De chuletas Power 805 Saludotes Viejón Dice Laurita Saludame O me voy Ya la saludamos ¿Desde cuándo? Ah sí Ya está peor Que Lucy López No Le mando Un abrazote Yo Elba Cervantes Elba Cervantes ¿Cómo está? Saludos Hasta Jamai Jalisco Francisco Barajas Pancho Barajas ¿Cómo andaba? Jaja Bien contentos Me encanta Dice Araceli Razo Ya sabes Araceli Razo Aquí nos la curamos Saludos a Mauricio Vargas Por ahí María Torres Saludos a Mauricio Vargas El gallo de Michoacán Méndez También Que anda por aquí Que llegó Francisco Barajas Nada de eso Solo quiero saber El chismecito Dice Lina Marcial Pues Aquí ¿Para qué llegas tarde? Pues Lina Marcial Mañana les tengo dos videos Que se la van a curar Machín Hay para que te metas al grupo Dile a la bolita Que te metas al grupo De fans Cuando el judas Empiece en vivo Ahí te avisan Luego luego que el judas Está en vivo Pela me llevan quinientas Y no me miras Dice Norma ¿Qué te voy a creer? Dijo Lucio Su primer comentario ¿Cómo está? Janiret Sánchez Saludos Hola Freddy Saludos de Jamay Jalisco Y Selva Cervantes Saluditos Amorcito Valenzuela Saludame Saluditos Amorcito Valenzuela Disculpen Si se va un poquito La señal Venimos en carretera Vuelvan a entrar Los que Los que se salgan Por la señal Vuelvan a entrar Aquí vamos a seguir En el en vivo Claro Gamiño Saludos Armandina Ríos Saludos también Que anda aquí Apoyando con los corazones Olga Galavi Saludos Marta Ortiz Saluditos a Marta Ortiz Irma López Saludos Freddy Desde Uruapan Saluditos desde Uruapan Laura Chávez Saluditos Laura Chávez Gracias por apoyarnos Siempre Ya saben mi gente Este Mañana les voy a tener Unos videos Allí en el en vivo Para que se pongan listos Ya los tengo listos Saludos Saludos a Salluta Claudia Gamiño Para que se la curen Machín De mi no tiene nada Quiere decir Ya Los dejé Todo este año Que tuvieran Ladre Ladre Como perros Mi gente Y yo Ustedes saben Que yo me la llevo Ranita Tranquilito Sin andar en chismes Así es como Levantó esta paginita Tranquilo Pero ya se llegó El momento De que vamos a curar De la mañana De mi no tienen que Nada que decir Lo de Las Vegas Lo han dicho Todo el año Se lo han llevado diciendo Que lo de Las Vegas Lo de Las Vegas Pero no sacan pruebas No Nada más tienen que decir Nada Que van a decir El Judas Nada No tiene señal Dice No Hortencia Buñez Se va a enseñar Vamos en carretera Vamos en carretera Apenas para Para EPA California Silvia Sánchez Saludos Saludos desde Indiana Dice Titi Bañuelo Saluditos hasta Indiana Aquí apoyando Ya sabes Freddy dice Viri Ponce Gracias Viri Ponce Por apoyarme Dios les bendiga En su camino Freddy dice Yanilet Sánchez Muchas gracias Yanilet Sánchez Por apoyarnos Vamos a irme a irme a baraja Ya llegó Irma Barajas De nuevo ¿Cómo está Irma Barajas? Elisabel Montaño Me quedé esperando Me dejó como el chinito No más Hola Yanilet ¿Cómo estás? Stephanie Velázquez ¿Cómo está chulada? Silvia Sánchez Que bueno Que te esté yendo muy bien Freddy Dios te bendiga Te siga bendiciendo Dice Amorcito Valenzuela Muchas gracias Amorcito Valenzuela Es lo que les duele Y pues hay unos Los que andan por ahí Siempre mencionando A Judas El Judas El Judas Y ustedes saben Que hay uno en cuenta Es que si no mencionan A su padre El Judas Pues ustedes saben Nadie los ve Nomás van a verlos Cuando suben contenido O ponen su título Que del Judas Y que el Judas Esto Y que el Judas Otro Que suban contenido De su trabajo ¿Qué trabajo? Pues no trabaja de nada No es la verdad No trabaja de nada Yo transmito Cuando estoy tocando Estoy trabajando ¿Y ellos? ¿Qué hacen? El Chimuelu ¿Qué hacen? ¿Qué trabaja? Uno de los mejores bateristas Que he escuchado yo En lo personal La verdad No es por acá No hace nada Nomás robando a la gente ¿Qué hace? No Nomás subiendo contenidos De Yaritza De otros De otros De Flaco De José Torres De otras De artistas De otras gentes Y lo peor Que suban Contenidos Con su cara Con su rostro Hablando de gente Que sean por ellos Y lo peor Deja de eso Hablando Como ahora que habló De mi compa Freddy Mendoza Que mi Planeta Queriendo hacer Que algo mal Con su esposa Se mete en otro lado Con la familia Con la familia Con la familia Que diga Que el Judas Es el de la suerte Y que el Judas Ah Se contradice Se contradice Miren Se contradice Cuando dicen Que el Tocayo Sacaba a todos Que para meter viejas Ahí te va Que ya Él ya quería Tener privacidad Nomás para que vean Como se contradice Se acuerdan Cuando hacía Sus en vivos Él solo Todos los que me están viendo Que él hacía sus en vivos Que estaba en su habitación Solo Le preguntaba a la gente Y el Judas Él decía El Judas Está en su otro cuarto Acuérdense Que él estaba solo Como perro En la habitación Porque nadie lo pelaba Solo Le quedaba estar Y como no le quedaba de otra Pues se ponía a hacer en vivos Y la gente le preguntaba Por el Judas Al chimuelo Y el chimuelo Le decía Allá en otro cuarto Hasta me quería hacer Que armar con la gente Fíjate Aunque yo le pagaba La habitación Decía Allá está Oyen Oyen la gritadera Allá está el Judas Allá está Con una cebollita Y que no sé qué Para hacerme Quedar mal con la gente Yo allá en mi privacidad Y él en su pleno En vivo Diciendo Y yo le pagaba Pero a lo mejor Estaba con una cebollita Estaba solo Como perro Se ponía a hacer en vivos En Face Y con la gente Y la gente le preguntaba Por mí Para que miren Que si se quedaba solo En el hotel No, así lo tuviste Que llevar con la chinita Sí, me tocó llevarlo Con la chinita Y prestarle Para que pagara la chinita Porque Pobrecito Siempre pura Manuela Pura Manuela Pura Manuela Y pues aquí no se puede ir Con los animalitos Porque aquí Aquí estamos en Estados Unidos Aquí no puedes hacer eso Como gana el rancho Aquí no puedes agarrar Una burda Y me tocó llevarlo Con la chinita Oye, oye Entonces tenía la mano peluda No Y la chinita Lo quisieron Porque Se acababa de meter Que digo Que sale luego Luego ¿A poco ya? Ya, güey Ya Ya estuvo Jorge de hondo Yo creo Ni cinco minutos Duró allá Pero que no se bañó Cuando lo llevaste No me acuerdo Yo siento que no se bañó Vale No Para que vean Como es bien mentiroso Se contradice Dice que nunca Tenía privacidad Siempre que andaba conmigo Ustedes se han de acordar Que cuando él estaba en vivo Yo no estaba en vivo Yo estaba acá En mis cosas Ustedes saben Y yo era allá en vivo Y la gente le preguntaba ¿El Judas? Yo a veces me ponía A ver su en vivo De acá De mi cuarto Onde yo estaba Y yo les decía No, mira Ya estás Otro cuarto Estaba solo allá Como perro Porque nadie lo pelaba Y también que les cuente Cuando Jerry Dime a Judas Que no me voy a hacer nada Por favor Dime, güey Se le hincaba a Jerry Se le hincaba Yo lo agarré solito Así me gusta Que no sean hocicones Nomás son No, por teléfono Ah, que hocicones son Me vio ahí en Osdar Me vio ahí abajo De la camioneta Y dice que nunca Me bajé de la camioneta Me vio hasta un vato Me dijo Mira quién está ahí Y lo vi a unos pasos Y no me dijo nada Ni me volteó a ver ¿Por qué no me volteó a ver? Si yo estaba en el escenario ¿Por qué no me esperó Allí en la puertita Al salir del escenario? ¿Por qué no se esperó Y me dijo algo? Sí Porque es puro circo No, pues Cada quien te digo Yo ni siquiera conozco a ese vato No sé ni quién es Yo nomás que el Cebollas Que el Cebollas Y ahorita que me dijeron Ah, que el Cebollas empezó a hablar de ti Que te puso que la chica Downy Que sabe qué tal Señores No, soy la chica Downy Soy Espera Así se llama un suavitel Downy Huele bonito Ah, entonces me puso hasta bueno Sí Ah, fíjense Hasta tonto es Me puso el nombre de algo Que huele bonito Suavecito Y él Que la cebolla por hediondo Algo así se llama Por hediondo No Patas podridas Sí, es que una cebolla Te hace llorar también Por lo hediondo ¿Verdad que sí? Patas con hongos Sí Sí No me he ido Sigo escuchando Y dándole de corazón Dice Irma Barajas Gracias Le apoyen a mi papá Dice José Contreras Parecen vieja chismosa La pura verdad Pues pareces más tú Porque aquí andas Porque nunca vienes Solamente cuando hay chisme Porque te gusta el chisme Yo Todos mis videos A ver por qué no te vienes A los videos de música Porque no Tomás vienes A los videos de chisme Ayer transmitimos en vivo Porque no andabas En el en vivo Cuando estábamos tocando Ay, patú Ayer nomás estaba Algo que de verdad Le gusta la música Llámeme al cole Llámeme al cole Ayer nomás estaba A los que de verdad Le gusta la música Cuando no llegan Además gente Porque a esa gente Nomás le gusta el chisme No La gente se conecta A lo que le gusta A lo que le gusta A lo que le gusta Contigo se han conectado Hasta 500 personas Cuando estás tocando Porque Porque a esas que están ahí A los que están viéndome Les gusta la música Y a los que no llegan Nomás les gusta el chisme Y aclarando Miren No lo tomen a mal La gente que está hoy Aquí en el en vivo Esta gente Que está aquí Le gusta la comunicación Pero nomás al que Al que ofende A ese si le gusta el chisme A ese si le gusta el chisme No y mañana Les tengo otro chisme Video Les voy a poner videos Para que se la curen Para que se la cure Hasta cuando se andan cayendo No No voy a poder dormir Ahora Ahí tengo los videos Y algo que dijo De los mexicanos También Para que se preparen ¿Quién es mexicano Los que nos están viendo? ¿Quién es mexicano? No dice que lo apoya Su raza No pues ahí Te tiró A todos los mexicanos Les tiró con todo A ver A ver Con que se defiende A ver Pregúntale al señor Alfredo Rodríguez Que piensa Por hacer Que te Por hacer que A ver Aquí está Pregúntale al señor Alfredo Rodríguez Que piensa Del chimuelo Por Pues A ver Que te contesta Que que piensa El chimuelo Don Alfredo Allá viene Que que piensa Usted del chimuelo Dice que Que a ver Que contesto Ustedes dicen aquí A ver No sé Yo creo Lo que dijo De que De que nos lamentó A todos Pues sí Pues dijo De todos los grandes De que cuando Si usted quiere opinar Le digo al chulito Es que le rime Se lo da para allá Sí A ver No pues No que No que no Enfoque Usted no más habla Usted Diga lo que siente Usted Usted no más habla Don José la llevó Porque también Es parte De los grandes De Tijuana No 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 A mí Que no me metan Traga fierros A sus calles A ver 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 Luisito A ver No 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 estoy enfocando A ver Diga Ahí ya se escucha No A mí no más Que ese pinche Traga fierro No me meten Sus líos Y listo Ajá Más claro Ni el agua Más claro Ni el agua Judas Ahí está Más claro Ni el agua A ver A ver A ver Que dice la raza Hola mi niño Bendiciones Sirene García Saludito Sirene García Hola Freddy Torres El Judas Saludos Desde Case California Es el Libier García Saluditos Hasta Case California Ahí te vamos Para allá Ahí te vamos Para allá Entonces tú eres Patas peludas Y el otro Es patas Manos peludas No Patas Gedionda Lina Marcial Patas Gediondas No le cambies No le cambies Ya no Hablen de esa persona Ya no le den fama De su Hortensia Buñez Viviana García Saludos a Viviana García Dice Ese señor Ese no Ese señor Alfredo Que contestó No pero es El mero Mero De aquí Eh No Alfredo Va ahorita Ocupado No con las manos Ocupadas Ajá Va manejando Si A ver Alex Morales No No te puedo decir eso Para que quieres saber Si eres una cuenta falsa Ya que me comentas De tu cuenta real Beatriz Guerrero Arellano Dice hola Saluditos Carmen León Saluditos a Carmen León Que anda aquí Saludos Freddy De Matamoros Tamaulipas Dice Marta Ester Saluditos hasta Matamoros Tamaulipas Mucho éxito amigo Dice Beatriz Guerrero Arellano Saluditos Muchas gracias Dios los lleve con bien A casita A todos Freddy Torres Dice Chuchenita Soto Muchas gracias Chuchenita Soto A ver Yo soy mexicana Sinaloense Dice amorcito Valenzuela Eso es todo No pues mañana Esperen el En vivo Para que vean Esa porquería de persona Lo que dijo De los mexicanos Mañana yo lo tengo Cómo se expresó Cómo se expresó De los mexicanos Ahí lo tengo Y tengo otra De que se la van a curar De cuando se anda cayendo Ya no te ensucia la boca Nombrando Esa caca Dice Irene García No pues estoy diciendo Chimuelo No estoy dándole su nombre Vas a venir a aquellas Judas Para salvarte Dice Libier No ahí cerquitas Don Cayetano El Belicón Saludos viejón Saludos ¿Cómo andamos? ¿Cómo ve? Que bien saludos Dice Manuel Náñez No me habían aparecido Tus comentarios Cuando veas que no te saludo Vuelveme a comentar Manuel Ya voy para allá Para California Viejón Mañana Deja te caer la greña Mándame un mensaje En privado Para ponernos de acuerdo Para lo del carro Inolvidable mar Saludos desde México Freddy Saludos hasta México No pues para todos los mexicanos Ahí tenemos ese video Mañana Para que lo chequen Un video bueno Para que vean A esa persona Cómo se expresó De todos los mexicanos Mi gente Pero es una reacción Y luego Hay otro video Donde se la van a curar Machina Julia M.A. Dice que Dios los bendiga Saluditos Ahí anda mi funda Amado Guerra También Saludos Delfina Ramos Dice hola Freddy Hola saluditos Delfina Ramos ¿Cómo está? Saludos mi gente Bendición Dice Chuletas Power Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que se van a descalabrar Y se la van a curar ¿A qué hora van a tocar? Dice Norma Conde No ya tocamos Norma Conde Ya vamos allá Para California Ya vamos para la casa Ya vamos para la casa Mañana voy a hacer en vivo Para ponerle los videos Esos Que les digo Elizabeth Montaño Me dejaste esperando Yo los traiga con bien Dice Irene García ¿Quién dijo? Lina Marcial Delfina Ramos Saludos a Delfina Ramos Dice ¿Tú qué piensas? Freddy De patas que di ondas Lina Marcial Yo pienso que 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 ese no respeta a nadie Niño No respeta a mujeres Ese quiere Quiere que las Quiere Andaba con Tranquilino Ahí como en pleito Y empezó a hablar de su esposa Para que De sus hijas también Para que Tranqui saliera mal Con su familia Quiere destruir familias Y ahora no aguantó la vara Y empezó a hablar ya De Tocayo Que según Metía a mujeres A los hoteles Y que no sé qué Es pura mentira El Tocayo Ni cuenta con eso ¿Por qué no dice El Judas Era el de la suerte Y como Todas pelaban al Judas Y a mí nadie me peló Por eso Este me da coraje Que diga ¿Qué es lo que dice González Damaris? González Damaris Acá en Puerto Rico La música de ustedes Los mexicanos Están de moda ya En Puerto Rico Saluditos a toda la gente De Puerto Rico Aquí Alberto Un saludo de Puerto Rico También Mira ahora sí Vamos a por una pecha Vamos Deténelo poquito Para ponerle los tenis Sí, sí, sí Sí, sí Sí, mi gente Así es de que Vamos Sí, ahorita Le vamos a bailar Allá afuera Y recuerden Yo soy el mentado Downey Ese que me pronuncia El geriondo Digo, el pato El geriondo Vuelo bonito Pero soy el chuletas Power por ahí Vamos a tirar esto Aquí está Aquí está mi compa Freddy Miren, viene bien dormido Miren, aquí El mero chuletas Power 805 Y los grandes de Tijuana Sí, señor Y los grandes de Tijuana Ahí está Miren, miren Ahí está el viejón El que lo quiera saludar Miren Vueltele la cámara A la otra Póngasela Póngasela Ahí le voy Por aquel lado Saludos Chuletas Pobres Cómo tuvieron Los tamales De Saracel Y Razo Acá vamos a entrevistar Vamos a entrevistar Aquí a don Alfredo Del grande de Tijuana Le vamos a voltear La cámara Ahorita Que esté listo Para allá No vamos aquí Vamos aquí ¿Cuánto va a querer gasolina? Como allá con México ¿Tú trabajabas vendiendo gasolina? No, pero yo llegaba ahí En Tati No, nunca trabajé A ver Ahí le va la cámara Al pariente Déjalo con el ti Ahí le va Al pariente ¿Usted qué opina aquí? Salude a la gente primero ¿Qué hubo de que tal? Mi gente Servidores aquí De la página De mi pariente Freddy Torres El Judas Patas Peludas El más mujeriego De Apaxingán Michoacán No, es el tocayo Acuérdese No, pues dijo el chimuelo El chimuelo Dijo que el tocayo Y mi carnal dijo que yo ¿Por qué cree que dice mi canción? Dicen que soy mujeriego Dicen que soy mujeriego Quiero que él Si me gusta No lo miedo Lo que yo sepa No es pecado Ay, Paturo Música Mi vida A la que me he dedicado Mi madre y Dios lo saben Lo que en el alma me cargo Aunque muchos me critican La caima no me han quitado Le doy gracias a mi gente Por el apoyo brindado Dice Saúl Armani Dicen que muy compas Con el chimuelo Señor Alfredo Así pues no Pues que yo Que no he dicho nada Pero esto No, pero por qué Porque no lamento A todos los grandes De Tijuana ¿A poco sí? Sí No, yo no más Lo que quiero comentar Acerca de mi pariente Freddy Mendoza Verdad pues Yo lo miro como Un buen padre De familia Una persona muy trabajadora Muy chambiadora Eh Con muchas ganas De salir adelante Eh Para sacar Con muchas ganas De trabajar Para sacar adelante A su familia Este yo La verdad Yo no No lo he mirado Así Eh A mi compa Freddy Torres del Judo No Este compa Gabino Barrera Mi pariente Freddy Mendoza Muy bien portado Y ahí le mandó Un mensaje A su familia Que no No se preocupen Que Al menos de mi parte Yo no Yo lo miro Que Es muy respetuoso Ahí de De su esposa Que diga el Judas El Judas No me dejaba Ni una Que diga el Judas Por eso Todo el tiempo Le he tenido coraje Al Judas Que diga el chimuelo No La gente por entre Me respeto Es más Yo a usted le ando Dando consejo A mi compa Pues le digo Compa Alfredo Pues no Si arrima A tomarse fotos Pues hay que tenderlas ¿No? Al pariente Al pariente Pero usted no deja nada Para uno Como ve Que sea lo que sea Al pariente Pues este La suerte del feo Que la trae La trae La trae Si La trae La trae O sea Welcome Professional Drivers As a courtesy To other drivers Please pull forward From the Diesel Islands When you finish No pero los hombres También no vio anoche Afuera del antro Antes de Acabamos de llegar Cuando acabamos de Calar sonidos Los que iban entrando ¿Se acuerdan? Ya andaban ahí Saludándonos Y tomándose fotos Ahí con nosotros Ya No no chico No no Pues es lo que sea Por el tema Me da gusto Que nos sigue Mucha gente ¿Verdad? Y pues que sea afortunado Ahí Que sea un cabido Barrera La verdad Que no lo dejan Y para remer Que dice Tan feo que está El pinche Judas Dice Líber García Canta muy bonito El señor Saludos Se parece al fantasma Dice ¿Eh? El fantasma Canta Ah Se me olvida Se me olvida Mi 45 Conmemorativa Faca Al centro Cinco cargadores Equipados Para el peligro Ahí está Esa está chida No pero está más chingón Esa que dice Año del 2021 Yo les vengo a relatar Versos que dice Para un gallo Nacido en Apaxingán Donde es hierro de Balea Que es en el mero Michoacán Y de eso Si soy testigo Mi compa Freddy Torres Este si no corre Este si viene Tras las chingadas Estoy tranquilo Pero Dice que no soy dejado No Aparente Pues yo ahí Lo miré ahí Cuando yo andaba En las vengas Estaba queriendo Estaba queriendo Estaba chingadas Y yo Estaba chingadas Y usted si sabe Pelear Aparente No Poquito No mucho Pero poquito No está chingón Deje Voy por una Poquita Aparente Que quiere De la tienda No Aquí Deje Vamos Vamos Vale pues No quiere un agüito No pues Ahí está Ahí está Ahí quedó el pariente Y para que miren Para que Para que más se enojen En Simón Le dieron el coraje Que les daba Porque no dice Que el Judas Es el quemero Aquera Tiene suerte ¿Verdad? Que diga Que el Judas El Tocaio Ni encuentra ¿Verdad? Este Usted sabe Que yo siempre Me he quedado En casita Fíjense Este Durmiendo a gusto Disfrutando De la vida Sanamente Sí Un agua Para don Alfredo Que vale Disfrutando La vida sanamente Sin faltarle Respeto a nadie Así me lo es Hay que portarnos Bien Ese Gapito Agapito Pío Saludos Agapito Pío Ahora sí me voy a llevar Una pecha Elisabeli Montaño Aquí anda con todo Ay Judas Ahora eres Gabino Barrera De hecho Por José Alfredo Al rato Vas a estar Como Pancho Villa Con sus mujeres En la orilla Saludos Daniel Ramírez No viejón Pues ayer En las fotos Estaba con dos Hasta les dije En el último momento Les dije a las muchachas Como Gabino Barrera Les dio risa Una por cada lado Es que A mi tocayo Desde que andaba Pues allá con sus hermanos Desde allá Hay mucha gente No tocayo Y nomás porque Dejé el otro celular Nomás porque dejé El otro celular La cabaneta Ahí están fotos Desde que estaba Y como dice No nomás las mujeres Los hombres Donde quiera Ahora nos miraron Ahí en el gasolino Un hombre Yo te conozco Y lo salvó El de las hamburguesas No nomás mujeres Hasta hombres Todos lo conocen mucho A mi tocayo Y lo estiman mucho Y lo quieren mucho Y es porque Él respeta A que me respeta A que lo respeten Y al que lo respeta Y que no me respetan Como soy tocayo No, cuidado Soy malo Como soy teleso Agárrese Ahí a mirar Lo que pasó en Las Vegas Al que no respeta A que no respeta Sí Así mero Mi gente Dice a Benito Juárez El derecho al respeto ajeno Es la paz Vamos a ir Bonten las aguas Para llevarle una agua Don Alfredo El derecho al respeto ajeno Es la paz Así que Los que respeten ¿Quieren llevarle una de esas? Una de esas De esas que están ahí A la otra Me llenita Esa Para mí Un cafecito Hago frío Amigo Dice Beri Dominguez Ya sabe chulada Vente Como no Beri Dominguez Siempre usando Que apoyando Un cafecito Beri Dominguez ¿Qué más nos llevamos? Aquí va a ver Si hay unos cacahuatitos japoneses Esta tienda más grande ¿Ya toca yo? Vamos a buscar Unos cacahuatitos japoneses Chuletas No quieres Unos cacahuatitos japoneses ¿O qué? Oh Acá hay pistachos ¿Dónde? Allá también no había Pero que cacahuatitos japoneses No venden en la ciudad Cuenta Freddy Con que andas enfermo Por andar con muchas mujeres Víctor Palazzo Sí Ando enfermo Mira nomás Sí Ya este No me ves bien chupado Bien flaco Mira nomás Buena persona Tu patrón Dice Yarmín Figueroa No No somos No es mi patrón Somos socios Uy Que mi patrón Don Alfredo ¿Qué no les acabamos de decir En los videos Que somos socios Él mismo lo dijo El amigo grande A lo mejor esa persona No vio los videos No miró los videos Somos socios Tocayo Freddy Mendoza Y Freddy Torres Para su información Somos socios De los grandes de Tijuana Y el que sí es mi patrón Es acá mi compa Porque yo soy su chofer Nada de eso Mi chuleta Usted y yo Somos carnales Dijimos Somos brothers Carnales Yiren como lo quiero Y como quiero también A este viejo No No Se van a mojar Ay 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 No ven que tengo suerte Esta pa Aquí pa No Como me abrazaban Ayer también El compa Que estaba allá afuera También Así pa allá Van a decir Que Estabas viendo Así que el Judas Se agarra Ahí me abrazaban Así que el Judas Se agarra de todo Ándale Ya les tengo miedo Hasta las mujeres Ayer la guarita Se remoto Más de una foto Ya me dijeron Que la guarita Es mi mujer Me mandaron Porque se tomó Una foto La otra vez Que tocamos En el emperador azteca Estábamos en vivo Y se subió al escenario Te acuerdas Que me di un beso Y yo estaba tocando Me dejas dar un anuncio Aquí en tu página Con todo respeto Agárra Agárra Mira 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 Dice Dice por ahí El geriondo Que soy el Que soy el este No sé por qué Se me tocaron Unos picosos Que soy el este Que soy el downy Pero no señores Mira Soy el chuletas Power 805 Y no soy profesional No soy nada Aclarando Pero no He defraudado a nadie No hablo de las mujeres Y no hablo de nadie Nadie De ni una persona Y hasta ahorita No se ha pasado el ancho Aquí con nadie Ni nosotros Yo no soy así Mi gente Yo no soy así Mientras él No nos falte respeto Aquí Él va a poder Aquí andar Aquí todos somos igual Todos somos igual Aquí Todos somos igual No porque él notó Que no va a ser igual Que nosotros No Él también es igual Que nosotros Como personas todos merecemos el mismo respeto Todos el mismo respeto Y más de una mujer Y mucho más Y cada quien hace lo que puede No entiendes Si usted toca el acordeón Yo no puedo tocar el acordeón Yo no puedo tocar la batería Yo toco la batería Si él no puede tocar el instrumento Pues puede hacer otra cosa Que no uno haga Ya es como se avienta para los tacos Y todo eso Ah sí Ey mis tacos Yo soy el chuletas del taquero Allá para la gente de 805 De 805 Yo soy el taquero Ah si taquizas Si Pues por eso yo soy el taquero Que se reporten contigo Tacos el chuletas 805 De hecho en tu página Cuando van dicen los taqueros Deberías hacer videos ahí En la taquiza El sábado voy a El sábado voy a Sí Hasta hacerte un en vivo ahí Vamos a pagar El costeño 888 Dice el chuletas es pareja Es pareja del chichurro Del chichurro Del chichurro dice No Es su amigo Es un camarada Eso que Se la sacó por ahí Una parodia también De mí De mi compa Se la sacó el cabrero ¿A poco? Sí la sacó ¿Una parodia mía contigo? Sí Sí Me la hubiera mandado No la vi Vale ¿Dónde lo pongo este? Ahorita pago A ver A esos dos No se detiene No Ya los marcaban Todos juntos No 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 ¿Cuántos? No Yo no te invito Es 36 Aquí está Paulino Vega Paulino Sembra Vamuta En las barracas Del chimuelo Paulino Vega Saludos Hola Unas bonitas Empolvoreadas Como las patitas Me las levanto A mí me gusta levantar las patas Pero esas Me gusta levantar las patas Pero esas patas No se las levanto por nada El mundo No se las levanten Me voy a caer O me voy a desmayar Una de dos Bien desmayado O me voy a desmayar Las patitas son buenas En el hombro No Pero las patas No 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 Esas patas No Good Las patas Isabel ¿Cómo ves? No La neta ¿Qué es esto? ¿Tocayo? Oh No ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Me pongo allá? ¿Tocayo ¿Dónde vení yo? Sí Oh Pues usted venía allí ¿Cuál de los dos? ¿Qué pasó? Le saludo a Norma Conde Conde que te está mirando Norma Conde Le saludito Sí Ella Nos apoya mucho Es de Beckerfield Oh Norma Conde Aquí anda De hecho Su mamá Me regaló Un set de cuchillos Los tengo ahí Son con los que cocino Sí Buenísimos Por cierto Tiene mucho filo Esta es el agua Dásela don Alfredo Por favor Es el agua que le trajimos ¿Qué anda? La almohadita Esa es el agua Si te acuerdas Te apoyo Freddy Torres Gracias viejón Gracias Sí son Dice el costeño Costeño 888 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dásela pues Dásela ¿Qué pasó? Costeño ¿Qué pasó? Vale Sí somos ¿De qué somos? Somos Vale A ver Vamos a ver Cómo vamos aquí Con el en vivo Ah ya mérito Ya mérito Rigo Madrigal Dice Rigo Madrigal Chimostrufia Hola Freddy Hoy Rigo Madrigal Le está diciendo Chimostrufia Al Chimuelo Le está diciendo La Chimostrufia ¿A quién? Al Chimuelo Rigo Madrigal Ya ven Ya ven Ya ven Ya ven que todos somos diferentes Él Él Siente eso Que es la chimostrufia Y pues hay que respetar La chimostrufia Mira dice Dice aquí Teresa Teresa Dijere que es una gorra así Les voy a estar regalando gorras A los que me están apoyando Compartiendo los videos Mira Mándale un saludo Mira Ay no Estos mexicanos Son guapísimos Me Me voy a tener que Mudar Que Mudar a Texas Ándale un saludo ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Gonzales Damaris Gonzales Damaris Te mando un saludo Y un beso Y las puertorriqueñas Están bellísimas Que Dios los bendiga Freddy Dice María Ramírez Gracias Igual a usted Dios me la bendiga ¿Quién es más buena? La cama Dice Víctor Palacios ¿Mi hermano o mi prima? Pues yo digo que Las dos Tu hermano y tu prima Víctor Palacios ¿Víjate? Víctor Palacios Salud gente Salud ¿Quién es más buena La cama? Mi hermano o mi prima Le digo Pues yo siento que Las dos Es si Patasquillones Últimamente anda En boca de varios Dice Lina Marcial Si pues Es que Si no habla de acá De nosotros Y de otros Pero nosotros Yo que somos Los más Que le hemos hecho caso Porque nadie nos pela Sí pero ya era hora De solarnos Nosotros también De curarnos La mano Y con los videos Que vas a sacar mañana Papá Donde habla Vamos a poder cantarla Y parece que la banda Está borracha Está borracha ¿Sí? ¿Dónde habla de los mexicanos Viejón? ¿Dónde habla de los mexicanos? Yo con mi misma gente El compa JR Saludos Dice viejón Saludos viejón El compa JR Es el amigo Es el amigo Tranquilino Miren Yo con mi misma gente mexicana Jamás me metería Porque estoy orgulloso De ser mexicano A huevo Y yo le mando un saludo A los michoacanos Sinaloenses Chihuahuén De todo mi México Y también a los de Centroamérica También a la gente Que hay mucha que apoya Que habla Mauricio Vargas Saludos mi Mauricio Vargas Fíjate lo que dice El chuletas Power Es la pura Riata Riata Muy buen amigo A huevo mi Mauricio Vargas Gracias El compa JR ¿Qué es el compa JR? También Es el Belicón ¿El Belicón? Es el Belicón Él también El Belicón siempre apoya Síganlo ahí El compa JR Así es de que mi gente El compa JR Síganlo Apoyenlo ahí Aclarando Ajá México Nunca se ofende Mi gente Todo Orgullosamente Somos mexicanos A huevo Con todo Arriba México Todo México Centroamérica También Guatemala Salvador A huevo Todo Todo Nos apoyan Deama China De Ecuador Y ese vato Arriba el mundo entero También los árabes ¿Sabes que sí, don José? También tiene sangre Los chilangos También Chilangos Todo Chale manito A ver A ver Quiero mandar un saludo A nivel global Un saludo Para todo aquel Que le corra la vena Por su sangre Eso Es todo Es todo Es sangre por las venas Es más Arriba la chona Arriba mi papá Mi mamá y la chona Así es de que mi gente Nosotros estamos orgullosos De ustedes Jamás voy a hablar De una persona Yo Y aunque miren Aunque por cosas Del destino Que un día Tuviéramos un disgusto Pues ahí se queda La cosa Hay que acordarnos De las cosas bonitas Que estamos pasando O que vamos a pasar Para que hablar Para que hablamos La gente Para que vas a hablar Para que Vamos a dar un saludo A ver Juanito Vámonos A ver Claro que si A Bocadito Chuleta Vamos a dar un saludo Para toda la raza De Durango Claro Ven aquí A mi compa Judas Pasas Peluda Que es un compita Pero champeador Buen músico Y buen amigo Ánimo raza Eso Toda la gente De Durango Uno de los mejores Banquistas Que he escuchado Compa Juanito Primera y segunda voz Primera y segunda voz Mi amigo Víctor Hugo También El mero mero de Puebla A Don José A Luis A Luis Que siempre andan aquí Al cien Hasta ahorita A mi también Que me dieron la oportunidad Muchos quisieran Andar aquí como yo No gano Pero como me divierto Hasta ahorita Nos lo vamos a pasar chido Aquí Todos Compañeros Al señor Aunque veis Andamos como A las guerrerillas Como ayer Porque eran dos Tocamos en dos lugares Pero nos estresamos Ey Es lo que dicen Ey Pero tú como Le digo no Porque yo No soy gente negativa No soy gente Y jamás voy a salir Por una pendejada Mal con nadie La verdad Eso no es para salir Mal con nadie Se comprende Que ando Ando presionado Sí, sí, sí Claro Y jamás Yo jamás Yo a este vato Lo estimo Lo estimo Y a mi compa Freddy Mendoza También Y a todos por igual Lo que dice Chichurro Ando aquí Oh, ese camarada Dice Ey Encontré una foto Del papá Del ajo sin dientes ¿Quién es ese? El chichurro Es mi camarada Pero ¿Quién es el ajo sin dientes? Así le dicen al chimuelo Los días El ajo El ajo sin dientes Ey Ese chichurro Chau Eso tiene página Ey Y también hay que mandar Hay que mandar saludos A su socio También Al señor José Alfredo De los grandes De los grandes De Tijuana Tu socio Esa tu socio Porque por ahí Dije que es un patrón No, no Socio Del Buda Y de mi compa Freddy Mendoza Socio Si tiene página El chichurro Si, si tiene Apóyenlo allá El chichurro Mi gente Mañana se va a poner Bueno Tengo dos videos Del chimuelo Para que se la curen Uno donde anda cayendo Si vieran como anda Y otro Donde habla Cosas que no Todos los mexicanos A ver que les parece Sale Muchas gracias por su apoyo Nos vemos Gracias a todos los que se quedaron Hasta el final Hasta mañana Si Dios quiere Gracias Ey Y recuerden Yo no soy el downy Bueno Si yo soy el downy Gracias Gracias al chimuelo Que huele bonito Porque huele bonito Pero también Soy el chuletas power Ok mi gente Chuletas power Su amigo Arriba México Arriba México Arriba Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Y toda la gente Que apoya aquí A mi compa Y a mi también Y a mi compa Freddy Mendoza Y a todos los grandes De Tijuana Nos vemos Saludos Para todos